A ver, primero fue un ignorante en materia de derecho internacional, o sea se fue un canciller, porque si lo nombran canciller o lo nombran a una materia, voy a poner un ejemplo, ministro de agricultura, tiene que conocer sobre agricultura y ganadería, tiene que conocer, si no, ¿qué sentido tiene que lo nombren en ese cargo? A una persona que no lo conoce, voy a poner un ejemplo extremo para que me entiendan, lo nombra a una persona que no sea médico cirujano, para que dirija algún departamento de, qué sé yo, del hospital Carlos Andrade Marín sobre cirugías de XT tema, y lo nombra a una persona que sabe de ginecología, entonces no tiene sentido, entonces viene el tema, zapatero a tus zapatos, Entonces, sobre este tema, Holguín no conocía derecho internacional, no conocía cuando armó semejante, bobechinche, bochinche, con el tema de María de los Ángeles Duarte, porque es un asilo, y el asilo, al único que le compete otorgarlo es al Estado Asilante, y se armó, armó semejante, berrinche, no que no le doy el salvoconducto, el salvoconducto que tenía que dar, porque está contemplado en la convención sobre asilo diplomático, y en la convención de bienes sobre asilo diplomáticas, entonces, qué relajo estaba Armando, cuando decía que va a investigar si ha habido un juicio, si se puede establecer responsabilidades penales, que no conocía la convención de bienes sobre asilo diplomáticas, donde el agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción penal, entonces teníamos un canciller que estaba en la luna, pero además un canciller, que no pegó una, yo no estoy a favor de los TLCs, me parece deleznable que se vulnere la economía de un país a través de eso, es principalmente de un país débil, porque un TLC le beneficia al país poderoso, no al país débil, y nosotros tenemos una industria paupérrima en el Ecuador, pero partamos solamente del hecho de cumplimiento de metas, sencillamente ofrecieron el TLC con México, se les cayó, con el TLC con China, se les cayó, y entonces, qué han hecho del campo internacional, absolutamente nada, absolutamente nada, ha sido un papelón sobre el tema, entonces, tener un canciller, pero además un canciller que fue señalado, con razón o sin razón, está señalado en el informe del caso León de Troya, está señalado en el informe del caso León de Troya, entonces un caso grave, no sé si esto, ellos lo analizaron un poco en perspectiva, y dijeron, ve les hagámonos a tiempo para no tener que cancelarlo a futuro, entonces, mejor le dijeron que opte por la puerta, y salga por allí, pero, si esto lo obtiene la Fiscalía, y lo sigue investigando, de pronto van a encontrar que aquí hay algo más que decirse, pero por eso mismo, quién es uno de los que más participa en este tipo de cosas, es Chérez, y Chérez ya está, ya está ese momento dando cuenta de sus actos en otra instancia, entonces, por eso vamos a entender por qué a Chérez, porque a Chérez se deshicieron de Chérez, los que lo hayan hecho, los que lo hayan hecho, porque eso puede haber sido de interés de muchas, de muchas personas o estamentos, pero en todo caso, a Chérez lo querían muerto y no vivo. Doctor, y Gustavo Manrique, como para la Cancillería. Verá, son temas, salvo honrosísimas excepciones que pueden haber, pero como excepción, no como regla, como regla no, sino como excepción, no como regla. O sea, esto de tratar de utilizar gente que no son de carrera diplomática, es prácticamente pegarse un tiro en el pie. ¿Quién era Holguín? Nadie. Candidato a la alcaldía, creo que quedó sexto o menos que eso, en la ronda electoral de la alcaldía. Y de pronto, canciller de la república. O sea, uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, ahora vienen con otra persona. Esos cargos tienen que ser ocupados por gente de carrera diplomática. Porque si en algo hay que ser serios, es en el campo internacional. Porque no digo que no hay que ser serios en el campo local. Pero en el campo local se disimula alguna cosa. Pero en el campo internacional, un pronunciamiento de la cancillería o del canciller, o un mal asesoramiento al presidente de la república, lo pueden hacer betelas de andar. Y para eso hay que contar con gente que tiene ese conocimiento a través de una carrera. A ver, la gente diplomática de un país es exactamente como los policías y militares. Tienen una carrera que han seguido, que comienza por primer secretario, van subiendo de rango hasta que terminan de embajadores, de rango de embajadores. Tienen una embajada, tienen ya el rango de embajadores. Pero es gente que ha pasado en una carrera, llegando a asimilar conocimientos y experiencias, que les permite actuar. Entonces, cuando llegan a la gente y le ponen, por ejemplo, de ministro de defensa a un médico, que lo hicieron en gobiernos muy recientes. Entonces, uno dice, es un desprecio a la institución armada. ¿Qué puede hacer un médico? Lo mismo que un militar, que lo nombren director del hospital Carlos Andrade Marín y peor, director de cirugías. Un militar, con todos los conocimientos y méritos que tenga el militar, no va a poder hacer gran cosa en ese tema. No puede nombrar un médico de ministro de defensa, un poeta de ministro de defensa. No pueden. Entonces, cuando hay gobernantes que quieren poner la carreta delante de los caballos, se equivocan. Entonces, son cosas que no se deben hacer. A estos estamentos donde se necesita profesionalización, se requiere de gente con experiencia. Ahora, esa experiencia tiene que ser sumada a una idoneidad ética. Porque no es suficiente que conozcan. Porque por ahí hay gente que podemos decir que algo conocen, pero siempre han estado al servicio de las transnacionales. Entonces, sigan sirviendo a las transnacionales, pero no se metan al Estado para ver cómo deshuesan al Estado. Cómo se sacan la carne y lo dejan en huesos al Estado. Y le entregan esa carne a las transnacionales. Entonces, eso no se vale. Entonces, en este caso, el canciller fue una persona que pasó más con pena que con gloria por la Cancillería de la República. Era empresario en el área deportiva, doctor. Tenía la representación comercial de Antonio Valencia. En el 2019 fue candidato. Tuvo 95.016 votos, que representaba el 6.86% del total. Entonces, ese es el lazo. Ese es el lazo. Decía San Agustín, prefiero un enemigo inteligente que me hace pensar que un amigo tonto que me hace errar. O sea, uno, si llega a ocupar una función, tiene que rodearse de lo mejor. Pero viene el tema. La gente incompetente cree que va a brillar poniendo una cantidad de neófitos alrededor. Ese es el error más grande. Esto lo comenta Maquiavelo en el libro El Príncipe, de mil maneras. Entonces, ponen gente que no tienen la experticia, que tienen la pinta. Es otra cosa. Pero cuando llega la hora de la verdad, no conocen dónde están parados. No conocen. Un canciller que no conocía la Convención de Vidas sobre Relaciones Diplomáticas y tampoco conocía a perfección la Convención sobre Asilo Diplomático. ¿Qué garantía puede ser para que la Ecuador no se maneje adecuadamente el tema? Entonces, esto trae como consecuencia las cosas que están pasando. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados. Pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de marescencia marina con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar esencia marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega esencia marina. Pídela ya.